Rial, rememoró un hecho de corrupción y Tenenbaum se incomodó. Ante un incisivo ping pong del autor de ¿Qué les pasó? el intruso recordó un viejo hecho, incomodando a un entonces extrañamente desmemoriado Ernesto. ¿Tu opinión sobre José Luis Manzano? Es brillante José Luis Manzano. ¿Solo eso? Es un poco... Mirá, toda la década del 80 estuvo marcada por José Luis Manzano en el continuo sigla. Inventaron el pacto de oliego. Bueno, los que obligaron a hacer otra constitución, digo, algo deben tener. Yo lo trato bastante José Luis Manzano, bastante. Para mí es un tipo brillante. ¿En eso coinciden todos los que lo conocen? ¿Además de eso? No sé qué más quiere que te diga. No trae reparos, fue uno de los símbolos de corrupción de la década del 90, un tipo que se fue del país un tiempo, se vinculó... Si tenemos que... Si vamos a empezar... Se transformó de un dirigente político en un multimillonario, empresario petrolero, un magnate de medios. Si nos vamos a empezar a separar de todos los que están acusados de corrupción, negro, creo que en esta mesa necesitamos los tres. Entonces me parece que no pasa por ahí. También siento que el periodismo a veces hace... Hace etapas con intereses absolutamente personales o con intereses absolutamente comerciales y lo transforma en noticia en este país. Caso papel-prensa. Papel-prensa es un tema absolutamente que le importa al gobierno y al grupo Clarín. Y digamos un foco de corrupción grande. Yo lo viví. Yo laburaba en Crónica. Y papel-prensa no le daba al gallego García a papel. Había que comprarlo a papel de Tucumán, que te lo probaba 20, 30% más caro. Eso también era corrupción. Era apretar a los medios para ahogarlos. Yo lo viví. Entonces por eso te digo, si vamos a empezar a separar a los corruptos... Tu opinión... Vos acordate algunos capitales de Revista 21. Nosotros laburamos en una revista donde yo recuerdo que había algún colega que laburaba para la SIDE. Tuvimos una charla vos y yo sobre eso. No, no es así. Era Gabriel Gelín que hubo un lío bárbaro después con la nata porque se rompieron mal. Había alguien más, vos lo sabés. Y llegaba la nota en un... Corach mandaba nota en un sobre. ¿Qué nota? Que yo supiera pero bajo ningún aspecto. Néstor, la vi yo. ¿Qué nota? Vota periodística. Pero de ninguna manera. Pero de ninguna manera. Yo lo vi. Ernesto, yo lo vi. No sé qué viste. No, no es así. Por eso te digo. Si vos me decís que nota te puedo decir pero no es así. No, pero esto te lo doy. La nata hizo crítica con mata. ¿No? Y él dijo. Yo sabía que era corrupto. Pero no había otro que pusiera la guita. Bueno, es quizá el laberinto, la trampa de este país, ¿no? Y bueno, es lo que te estoy diciendo. En este país está lleno de corruptos. Algunos obviamente comprobados, otros no comprobados. Entonces yo pregunto. Entonces yo pregunto. Por eso digo. Y si empezamos a volar, ¿cuánto quedamos acá? Jorge, ¿tu opinión sobre la nata? Como colega, como periodista. Yo lo aprecio mucho. La nata es un gran showman. Ya no es periodista. Es un gran showman. Es vivo, es piola. ¿Solo un showman? Hoy es un showman. El segmento sobre la nata elogiando a Mata, al que se refiere el Jorge Copado, únicamente lo pasa y repite 6, 7, 8, por lo que celebramos contarlo entre nuestros televidentes. La nata hizo crítica con Mata, ¿no? Y él dijo, yo sabía que era corrupto, pero no había otro que pusiera la guita. Hace dos años yo les conté que estaba por sacar un diario. Ese diario se llamaba, se llamó, se llama Crítica de la Argentina. Quien estaba asociado a nosotros en ese momento, y lo estuvo luego, era Antonio Mata, quien alguna vez fue acusado del vaciamiento de Aerolíneas. Por supuesto conocíamos eso antes de habernos asociado con él. Hablamos con él el tema, él nos dio sus motivos, nos dio su versión del asunto. Elegimos creerle, necesitábamos a alguien que pusiera la plata. Elegimos creerle, necesitábamos a alguien que pusiera la plata. El que apareció con la guita fue Mata, bueno, que ahí fuimos con Mata. El que apareció con la guita fue Mata, bueno, que ahí fuimos con Mata. Y él dijo, yo sabía que era corrupto, pero no había otro que pusiera la guita. La nata se refirió ayer a la entrevista, pero pareció no entenderla, ya que no hizo mención a su vínculo con el condenado Antonio Mata, ni a que Real lo tratase de corrupto. Me cuentan que estuvo ayer en el programa de Glotto y Telenbaum Jorge Real. Yo voy a llamar a la reflexión a Real, porque él ayer dijo al aire que yo no soy periodista. ¡Wow! Yo no quisiera cometer acá la vanidad de contarle mi carrera a Real. Yo puedo volver a hacer documentales en Turner pasado mañana, puedo escribir libros, o ¿sabés qué? Puedo sacar otro medio. Porque saqué 40 en mi vida. Saqué Página 12, lo dirigí 10 años, todavía está en la calle. Saqué 23, lo dirigí 5 o 6 años, todavía está en la calle. Entonces, puedo volver a sacar un medio. O sea, no estoy acá diciendo yo no existo si no es Canal 13. Yo era yo antes de Canal 13 y voy a ser yo después de Canal 13. Yo no quisiera cometer acá la vanidad de contarle mi carrera a Real. Pero le voy a decir a Real, autor de Paparazzi, que hoy programas tiene a la tarde de espectáculos, Intrusos, que reflexione un poquito a ver si él cree que yo soy o no un periodista, y que en todo caso vuelva a opinar. Yo no tengo problema en que él diga que se equivocó, que habló de más. A veces hay vértigo del aire. A mí sinceramente me parece ofensivo lo que dijo. Entonces, le pido a Real que reflexione un poquito.